¡Aquí está! Gol, error y figura. El gol que hace Dayro Moreno en el juego Monterrey y Tijuana. Vean cómo gana ahí la pelota y luego va a meter de zurda ahí al ángulo un golazo de Dayro Moreno que se presentaba en Monterrey con el equipo de los Xolos de Tijuana. Es un golazo de Dayro Moreno. El gol internacional de Thiago Alcántara. El español, hijo de brasileños, pero español la nueva joya del barcelonismo. Vean cómo le pega Thiago Alcántara. El número 4. Qué clase de disparo. Chulada de gol. De auténtica alfombra roja y caravanas. Qué bien le pegó. Golazo de Thiago. Dejó parado al portero. Error internacional de Michael Owen en el partido Manchester United y Barcelona. Ahí está solo y vean a dónde manda su remate. Aquí está Michael Owen. Llegó solito. Le pusieron en bandeja de plata y su remate fue muy pero muy malo. Así que tiene el error internacional. El oso es de Carlos Ochoa del equipo de la Comarca Lagunera. Ya había hecho gol. Sin embargo aquí vean la que se le presenta en un par de ocasiones. Una. Tómala. La segunda por arriba y casi de frente. Le estorba un poco el arquero pero es un osote doble el que comete Carlos Ochoa. Y lo negro del arbitraje es para César Ramos. Silvante debutante en el máximo circuito cuando iniciaba el segundo tiempo del partido. Monterrey iba perdiendo 1 por 2 y señala un penal inexistente por una supuesta falta de arce sobre Santana. El Nobel Nazareno se confunde. Se tarda en señalar la falta. Parece que lo cruza su árbitro asistente. Y se embarca señalando erróneamente la pena máxima. Y hablando del Monterrey contra Tijuana. Previo a que arrancara el partido se rindió un homenaje, un sentido y merecido homenaje póstumo al joven Mauricio Aguirre. Quien se nos adelantó en el camino víctima del cáncer. El cancerbero Reggio Montano dio muestras de ser una gran persona y un gran deportista. Descanse en paz. Y el impacto también en este partido. Monterrey contra Tijuana apenas iniciaba el encuentro. Corría el minuto 2. Viene el centro y Luisito Pérez que se distrae creyendo que el balón ya había pasado. Se lleva este terrible balonazo en la nuca que afortunadamente no pasó a mayores en el impacto de la semana. Y vámonos, vámonos al partido de las estrellas de la MLS contra el Manchester United. Cuando ocurrió lo chusco de la semana. Un balonazo que inesperadamente recibe el árbitro asistente que lo proyecta contra el césped. La figura de esta semana es Adrián Cortés quien colaboró en la victoria de su equipo La Máquina de Cruz Azul porque hizo gol y también dio asistencia para la otra anotación. Así que Adrián Cortés de Cruz Azul es la figura.